Música Bienvenidos a Terra Chaco El Inase presentó en Villa Ángela Chaco el registro de usuario de semillas de algodón se lo vamos a comentar enseguida de que se trata En Charata Fondagro presentó es un fondo de 1.700 millones depende del Ministerio de la Industria y de la Nación por cierto que apoya pequeños productores en distintos lugares del país en todas las provincias argentinas hablamos de economías regionales, por supuesto y nos vamos ya a Friba es un frigorífico con tránsito federal en Villa Ángela que permite comercializar productos de la zona a todo el país aquí en Terra Chaco Tener uno de los frigoríficos con tránsito federal en nuestra ciudad a nosotros nos da muchas posibilidades para poder seguir comercializando hacienda para poder mandar carne a cualquier punto del país carne vacuna y carne de cerdo porque también estamos habilitados para para el tránsito federal para cerdos con laboratorios que hacen todos los respectivos análisis de triquinosis que la verdad que para nosotros es es un orgullo poder dar a toda la comunidad ese servicio y esas garantías de que la hacienda o la carne que sale de nuestro frigorífico sale con todas las garantías sanitarias la verdad que para nosotros es una herramienta que pudimos recuperarla como sociedad rural porque hoy tenemos otra alternativa de comercialización que no solamente los remates ferias nuestros sino que tenemos durante toda la semana la posibilidad de comercializar hacienda para faena a cualquier punto del país y la verdad que es un servicio más que se presta al socio El frigorífico de Villa Ángela Friba tiene autorización para tránsito federal en los últimos meses mejoró sus perspectivas a partir de mejores condiciones climáticas En estos últimos meses desde abril en adelante mayo empezó a tener un repunte en la faena en sí por un montón de variables una es que bueno los primeros meses del año como todos sabemos fueron muy con muchos problemas el tema de las lluvias hubo lluvias abundantes en toda la zona entonces los caminos los campos no estaban adecuados para poder sacar la hacienda bueno empezó a normalizarse y también el consumo se empezó a regularizar también en las ciudades y se empezó a ver una mejora en el consumo de carne vacuna por lo cual nosotros venimos con un creciente un creciente aumento en el volumen de faena por ejemplo en números teníamos en el mes de mayo una faena de 900 animales bovinos y hoy ya estamos en una faena de 1300 1400 animales se ve como está de a poquitito estamos avanzando estamos se están regularizando y bueno estamos con los valores de faena que nosotros tenemos que tener que es arriba de las mil cabezas la inspección sanitaria es elemental la garantía de sanidad de la carne que sale de friva en Villángela es elemental este frigorífico que ha sido recuperado por la sociedad rural de esa ciudad aquí en Terra Chaco una vez que se inicia el horario de faena se hace un control antemortem en los mismos corrales se da autorización a salida se tiene en cuenta tropa que ingresa tropa que es la primera que debe ser sacrificada y así sucesivamente hasta llegar al final de la faena en la totalidad de la faena se hace una hidratación a nivel superficial se cruza por un baño se higieniza el animal y en ese mismo baño cumple otra función importante que es la vasoconstricción el propio proceso del agua le genera al animal un estado un estado de vasoconstricción por lo tanto la concentración de sangre va a estar más en el centro de su cuerpo seguidamente ingresa la cámara de noqueo que es una cámara que trabaja con un equipo de electronarcosis que es un equipo habilitado por el Senasa desarrollado y habilitado por el Senasa se produce la necronarcosis la insensibilización el izado del animal y el posterior sangrado culminando con el posterior sangrado se comienza con el desollado que es la extracción de la dermis del animal son pasos que dentro de la industria frigorífica se tiene en cuenta el tiempo que tiene que recorrer y la fase que va cumpliendo se empieza con el garreo de los miembros inferiores el desollado de pecho luego el desollado de piernas de piernas y el sector de matambres una vez que se hace el desollado de matambres se termina la fase la conocemos como fase sucia y después ingresamos a la fase intermedia que es la caída del cuero y el posterior despansado el veterinario encargado de la inspección realiza un muestreo cada 300 animales esta operación se concreta al día siguiente del sacrificio ya con la carne en la cámara frigorífica en la inspección se controla toda la parte ganglionar el animal se hacen los servicios de vísceras inspección de vísceras inspección de vísceras rojas vísceras verdes inspección de los ganglios sobre el cuerpo del animal una vez que está autorizado que dio cumplimiento a todas las normas higiénico-sanitarias que exigen la cadena alimentaria nosotros cada 300 animales tenemos que hacer un muestreo que es un barrido un barrido a nivel sobre la carne ya refrigerada es decir si nosotros hicimos el sacrificio hoy y tenemos que hacer el barrido lo hacemos mañana antes del embarque Ernesto Ambrosetti el licenciado Ambrosetti es el coordinador de Fondagro presentó este programa a nivel nacional en la sociedad rural del oeste chaqueño y nosotros lo vamos a ver en el próximo bloque aquí en Terrachaco allá en el yerval ponderando el filo de tu machete en un sapucay lindo de más la esperanza verde que la tijera pone a tus pies es reflejo fiel